¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinday y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro reto del Pokémon legendario en Lucky Blocks de Pixelmon o Lucky Blocks de Pokémon como ustedes prefieran, ¿vale? Hoy estamos justamente en el mismo lugar en el que lo dejamos en el vídeo anterior, ¿vale? O sea, estoy haciendo, digamos, una miniserie con todo esto porque me está gustando mucho realizarla y me está gustando muchísimo, por lo tanto, primeramente, quiero desear a todos feliz Navidad, ¿vale? Porque como bien sabéis, bueno, supongo que lo sabréis todo el mundo hoy el día de Nochevieja Noche... ¿Noche buena o Nochevieja? No lo sé, no lo sé, siempre he tenido esa duda y no sé si es Nochebuena o Nochevieja pero hoy es la noche de Navidad, o sea, la noche del Papá Noel y todo eso y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo, o sea, me está gustando mucho, os estáis apoyando muchísimo Estamos casi en 100.000 reproducciones en las últimas 48 horas Es una pasada poder ver cómo el canal sigue creciendo y sigue sumando prácticamente después de esta idea solo, ¿vale? O sea, esta idea realmente ha sido yo solo y os está gustando muchísimo Así que, bueno, como veis, lo dejo justamente en el mismo lugar en el que, o sea, empezamos donde lo dejé en el capítulo anterior, ¿vale? Y vamos a empezar a romper Lucky Blocks Como sabéis, siempre tengo unos cuantos Lucky Blocks por si acaso Un poco de comida y Master Balls Mucha gente me dice, Tito, ¿por qué no capturas Pokémon normales? Porque es el reto del Pokémon legendario, ¿vale? O sea, obviamente, no vamos a controlar cualquier Pokémon si queremos el Pokémon legendario Así que, vamos a empezar en 3, 2, 1 y vamos a empezar Como veis, estamos en nuestro bonito mapa, o sea, este mapa tan bonito Ostras, ¿qué hace una...? No, Pedrín, no, 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 no puede ser que empecemos y... Oye, se está quemando ese señor Vale, 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 puedo, puedo hacer una cosa No, no, no va, no va a funcionar Pensaba que iba a reventar y que, por algún casual de la vida, íbamos a tener suerte Íbamos, joder A ver si, a ver si explota Explota, explota ahora, explota ahora Ay, mi madre, que casi me mata Ay, mi madre, que casi me mata A ver, ya sabéis que mucha gente me está diciendo Tito, ¿por qué no capturas todos los Pokémon? Ya os digo que es el reto del Pokémon legendario, ¿vale? Como, ostras, que pequeñito, ¿no? Mirad, tengo un muro de Lucky Blocks justamente ahí Y cuando no aparecen los Pokémon, o bien es que el Lucky Block que hemos abierto está vacío O bien que es un bug visual, ¿vale? De momento son que están vacíos, creo, ¿eh? Vale, un Bulbasur, cosa que... Bueno, está nice, está nice Vamos a ver Me estoy dando cuenta de que no, estoy generando lo que viene siendo O sea, no estoy perdiendo comida, por lo tanto no puedo ¿Cómo se llama? Regenerar salud, o sea, como me salga otro bicho raro Me revienta y me manda al carajo Esto está en el mapa, ¿vale? Una Pokéball Ah, con un lingote de hierro O sea, esto es porque en este mismo mapa se puede hacer un mapa de aventuras, no lo sé Y, pues obviamente, está la aventura de entrenador Pokémon Bueno, que haré llevarlo Y ahora se supone que vamos a llegar a una nueva gran ciudad que hay en el mapa O sea, no la he visto todavía, no he podido verla Porque estaba haciendo las cosas, mirando hacia el suelo Ostras, no me lo creo No, ¿y dónde estamos? Ostras, estamos justamente en el pueblo del capítulo anterior, ¿vale? Estamos justamente en el pueblo del capítulo anterior Ostras, entonces tengo que... No, esto sería hacer trampa O sea, sería un poco hacer trampa Y así mola más, ¿vale? O sea, mola más así porque Lo que va a ocurrir ahora va a ser que O sea, vamos a perder mucho tiempo Y puede ser que no superemos el reto de hoy, ¿vale? O sea, ya sabéis que el reto es que en todos los capítulos Conseguir un Pokémon legendario En el capítulo anterior me salieron unos cuantos y me salió un Mew Y en este episodio de momento nada O sea, de momento cero Mira, está todavía el Bob este aquí mirándome en plan Déjame tranquilo, tío Estoy trabajando Bueno, trabajando Estoy haciendo mi vídeo Me cago en el Bob este Vale, me ha pegado un Gaiton Vale, ahora sí que estoy perdiendo comida O sea, ahora puedo regenerar salud, ¿se supone? Pues no Al ser un mapa de aventura parece ser Que... Ostras Parece ser que no, ¿vale? También he visto que muchos en los comentarios me estáis diciendo Tito, te has pasado un Pokémon Shining Te has pasado no sé qué, no sé cuánto Y... Yo dije Ostras, no, un Gast No, tío Encima en el... ¡Oh, oh, oh! Un Groudon Un maldito Groudon Lo hemos conseguido Y... Lo hemos conseguido además El Pokémon legendario en el nuevo pueblo, ¿eh? Porque... O sea, como veis He hecho un pueblo nuevo Voy a guardar el Groudon En barra PC Pero ya Estos son los dos Pokémon legendarios que conseguí ayer Y los de hoy Los vamos a meter en la segunda fila de... Del PC, ¿vale? Los vamos a meter en la segunda fila Para no hacernos un lío demasiado grande ¿Cuál es eso que es? Ah, vale Aquí sigue el... Sigue el mapa por aquí Pero... O sea, no lo he visto Ya os digo Que yo solo he puesto Lucky Blocks Ni he mirado el pueblo Porque no quería hacerlo Pero lo único que he visto del pueblo Es una cosa que os quiero enseñar Y que vamos a seguir rompiendo Lucky Blocks por ahí, ¿vale? Esto sigue por aquí Sigue la carretera Un poco más hacia allí Pero ahora en el pueblo quiero enseñar una cosa Aquí he hecho esto Para hacer un poco de trampa, ¿vale? O sea, bueno, un poco... No, no puede ser No Puede ser Y ahora... Vale Y aparezco otra vez en el maldito pueblo del principio Ahí mi madre quema la suerte Bueno, por lo menos hemos superado el reto de hoy Ya tenemos nuestro primer Pokémon legendario, ¿vale? Un Groudon Cosa que me enorgullece Me enorgullece Estoy contento porque hemos superado el reto Y así sabemos que hemos superado el reto de hoy Lo hemos superado Vale Vamos a volver al pueblo, ¿vale? O sea, al pueblo nuevo Que como veis Es una auténtica pasada Los pueblos Una recreación De uno de los... De uno de los juegos de... De Pokémon, ¿vale? O sea, de... No sabría decir exactamente cuál Porque no... Lo recuerdo No recuerdo el nombre Y... Vale Aquí de momento Nada interesante, ¿eh? O sea Pero nada Nada interesante Y ahora os quiero enseñar una cosa Veis aquí Este centro Pokémon Que viene siendo auténticamente Una pasada Voy a... Vale Aquí, por ejemplo Foto ¿Vale? Este centro Pokémon Hay aquí una Presum Plate Que si las pisamos ¡Tachán! Llegamos a un centro Pokémon Hecho por dentro Que mola un huevo, ¿vale? O sea Mola muchísimo Muchísimo A ver, por favor Me dejéis pasar Gracias Vamos a romper Ostras, me están saliendo O sea He abierto en esta sala Dos Lucky Blocks Y en esos dos Lucky Blocks Han salido un montón de Pokémon Como veis Todo eso de aquí abajo Y aquí han salido como dos o tres también De un mismo Lucky Mmm Señor, por favor No me interrumpa Y déjame pasar Ay, mi madre Mira Este... Ese pájaro Que no sé cuál es su nombre Ha salido ya dos veces Mira Tengo un montón de animalitos Me han salido corazones por ahí Ahí me va a... A ver Ostras Este Pokémon mola un huevo, tío Mola un huevo Luego también He visto en los comentarios Que hay gente que se enfada Diciéndome Tito Te ha pasado un Pokémon Shining Te ha pasado un Pokémon no sé qué Y... Y... Coño Vale Es que yo obviamente No me sé todos los Pokémon Porque ya os digo Que... Que yo dejé de jugar Eh... En consola A la cuarta generación Me parece Y... O sea El último juego que yo Tuve de Pokémon No, 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 no No Oh... Hay la fuente El último juego de Pokémon Que yo jugué En Game Boy Vale O sea En consola Fue... Eh... El rojo fuego Me parece Y ese fue el último Que jugué ¿Por qué no jugué más? Porque yo nunca he tenido Ni Nintendo DS Ni Nintendo 3DS Ni... Ni esas cosas O sea Esa consola No la he tenido nunca Y ahí empezaron a salir Los nuevos juegos de Pokémon ¿Vale? Oh Oh LOL LOL No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Déjame tranquilo Déjame tranquilo Quiero... Lugia Dime que lo capturo Dime que le doy Dime que le doy Vale, lo tengo Oh, mi madre Segundo Pokémon legendario Del vídeo Oh Hemos conseguido superar el reto Y por mucho además Por... Bueno, por mucho Por dos O sea Normalmente el reto era en uno Y tenemos dos ya Ay, mi madre Voy a coger Voy a dejar el... ¿Cómo se llama? El Lugia en el PC ¿Vale? Para tener el recuento A ver qué día conseguimos Más Pokémon legendario Aquí ya no he puesto Más Lucky Blocks No he puesto ninguno Voy a hacer una cosa Voy a permitirme Ponerme en GameMODC Sacar Unas manzanas de Notch A partir de ahora Las cogeré también En los vídeos Para poder así Regenerar salud Porque me acabo de dar cuenta Que no regenero salud ¿Vale? Vale Y ahora lo que voy a hacer ¿Vale? Como obviamente Tampoco vamos a cortar el vídeo ya Para hacerlo tampoco demasiado corto Voy a romper los Lucky Blocks Que tengo aquí Que los tengo para eso O sea Siempre me cojo unos cuantos Un stack o dos De Lucky Blocks Para poder seguir rompiéndolo Y además Pues así podremos visitar Un poco más el pueblo Ahí dentro de estas casas Como veis Hay... ¿Vale? ¿Lo veis? Hay Pressure Blades Y en esa... No me jodas No me jodas ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Game Mode Por favor ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Acaba de salir Un altar En mitad de la casa Pues bueno A tomar por culo la casa O sea Echar a la casa Por la que he entrado Y esto es lo que queda Pues bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Además las casas Están bajo tierra Están bajo tierra todas Mirad ¿Habéis visto? Que pasada tío Que maldita pasada De mapa Voy a seguir rompiéndolo Porque obviamente Estamos aquí para eso Y vamos a seguir rompiendo Lucky Blocks Me ha salido Me ha salido un puto altar Dentro de una casa O sea No me podía salir fuera No, no Ha sido meterme dentro Y a tomar por culo el mapa Porque se me ha metido O sea Porque me ha salido un altar Dentro de la casa ¿Qué? O sea ¿En serio es el premio Que me tiren A fuego artificiales? ¡Ah! Es porque es navidad Lo entiendo Mira Un Lucky Chicken ¿Podríamos contarlo Como Pokémon legendario? No, no No vamos a hacer trampa No vamos a hacer trampa Ay mi madre A ver Voy a romper esto Me queda un poquito ya Vamos a romperlo también Porque ya que estamos Pues obviamente Tenemos que ¿Eh? Oh Han puesto los cofres De navidad Oh my god Todos los años lo hacen Y podrían poner nuevos ya Porque todos los años Son exactamente iguales Y bueno En este vídeo Dos Pokémon legendarios Ha sido realmente bueno Hemos roto el mapa O sea Soy gilipollas Y habéis visto El centro Pokémon Y el muro de Lucky Blocks O sea Un muro de Lucky Blocks Y ha sido un poco lamentable Porque no nos ha salido Mira Oh A ver Si yo piso A ver Si yo piso Esta pressure Y me pongo No No funciona Vale No funciona Pensaba que si Pero no Vale Voy a seguir rompiendo esto Mientras me despido De este vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Que esta serie Os está gustando muchísimo La estoy apoyando muchísimo Y me alegra mucho Porque esta serie Me gusta mucho hacerla ¿Vale? Dicho esto Hemos conseguido Dos Pokémon legendarios Ya os he enseñado todo O sea Un poco todo Dejaremos el próximo vídeo Lo dejaremos también por aquí ¿Eh? ¿Y esto qué es? Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque como veis El mundo sigue en plan Muchísimo O sea Hay cosas muy raras Que no hemos visto aún De hecho Voy a ponerme en Game Mode C Para que podamos ver Lo que se aproxima Mirad Habéis visto ahí Otras casas Eso parece como un gimnasio O no sé lo que es Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis un gran like Un comentario muy sexy Paséis una feliz fiesta Y nos vemos en la próxima Un saludito Y adiós